¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Doctor! ¡Suena el pitazo! ¡Busca a su delantero! La juega hacia el extremo. ¡La mete por ahí! ¡Qué bien la paró! ¡Qué bien la paró! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Y ahí termina todo! ¡La patea hacia adelante! ¡El balón va hacia adelante! ¡El balón va hacia adelante! ¡Cuidado, que esta es muy buena! ¡Salvio! ¡Taniel Alves! ¡Qué buena tajada del guardameta! ¡Nunca he visto una reacción igual! ¡Fantástica, fantástica tajada! ¡Un despeje, digamos decente! ¡Están buscando penetrar! ¡Tiene mucho espacio por delante! ¡Gran pelota! ¡Casi recibe el pase! ¡Y despeja del peligro inminente! ¡Ojo! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡La pelota milagrosamente no entró! ¡Cáles cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara! ¡Fue sumamente desafortunado! ¡Y ahorita del peligro inminente! ¡No suerte! ¡Fue sumamente desafortunado! ¡ toolulán ¡Vá Integral! ¡Ja! ¡Y ahí va una pelota larga! Salvio se tropieza y va para adelante y la maneja en largo Santos Laguna hasta ahora no han puesto realmente a prueba al portero contrario atención que viene el gol mete el disparo ¡qué gol señoras y señores! ¡qué gol! y es el turno de los Pumas Unam para encabezar el marcador así es como se castigan los pases cerrados en medio campo hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol gran contra de Pumas Unam El partido está a 1-0 son los dueños del trámite del partido deben mantener la concentración para sostener su ventaja ¡qué habilidad! este muchacho ¿de dónde salió? se acerca a la línea de fondo puede sacar el centro tiene un largo trazo hacia adelante buen despeje enorme despeje pierden la pelota después de no sé cuántos pases en el medio campo doctor los aficionados no están contentos busca un compañero y le pega porquería espectacular parada del guardameta sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió y juegan hacia adelante ¡qué jugador! ¡madre mía! Dani Alves la juega hacia la derecha bajó muy bien ahí cazó el jugador ¡eso es un tiro libre! va al flanco del adversario están buscando penetrar de vuelta al medio vaya duelo ya la tiene de nuevo un pase fuerte hacia adelante Dani Alves recibe el balón ¿será esta la buena o no? esta puede ser y ahí va una pelota larga Solvio y la juega a la derecha la pelota traspasó la línea Solvio ¡impresionante la jugada! comienzan otra vez a tocar están buscando la salida Tiene un largo trazo hacia adelante Dani Alves esto termina en gol seguro pase cruzado de Salvio acaba el primer tiempo ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego señor García definitivamente no deben estar muy satisfechos con esta primera mitad parecían asustados no tenían iniciativa sobre todo la parte de arriba no me sorprendería en absoluto ver algunos cambios aquí vamos con la segunda mitad Santos Laguna no necesita entrar en pánico todavía sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento si no anota temprano en el segundo tiempo tendrá que arriesgar tiene el chance clarísimo esta es la buena allá va la bola ¡Salvio! 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 Buscan hacer daño por la banda recibe el pase en el área metió el pitch la robó como un niño le hizo falta al jugador esta fue una gran oportunidad ¡qué golazo! Han encontrado el empate Y ahora quieren ganar Un hermoso gol Indudablemente Se mueven piezas en la banca Y es inminente un cambio Vuelve a comenzar el encuentro Con los equipos empatados Bienvenido el empate muchachos Ahora irán por otro gol O van a dedicarse a defender este empate El defensa ha estado bien desviando el centro Habrá córner Hicieron una jugada en corto La pelota va a la media cancha Dispara desde aquí ¡Buen despeje! ¡Conectó! ¡No hombre! ¿Y eso qué fue? ya lo tiene por la derecha y ahora que sigue la maneja en largo muestra piernas pero al final nada de éxito pica el esférico un peligro que por fortuna no pasó a Mayores no bueno la cabeza de este tipo parece un martillo cabezazo herpímero que tuvieron victoria intenta filtrar este sí tiene calidad quieren tirar un centro desde aquí esto se llama magia cabezazo bestial el balón está dentro del arco es gol para adelante de nuevo con semejante centro es imposible fallar el gol este es un ejemplo de buen cabezazo buena reacción y envió la pelota hasta el fondo esto es justo lo que esperábamos este equipo se lleva todos los aplausos por voltear el marcador pero sólo recibirán escupitajos si no logran defender su ventaja se emplea a fondo en el costado se emplea a fondo en el costado esto sí que estuvo fantástico qué buena bola la han colocado impresionante disparo Dani Alves va al flanco del adversario muy buena decisión por parte de Pumasuram efectivamente o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate más les vale decidió abrirse un hueco como sea una oportunidad de gol sólo basta aplaudirle porque hizo un gran esfuerzo hizo muy bien en crearse el ángulo de gol ciertamente mostró mucha concentración y muchísima audacia vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio era inevitable su cambio estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa Daniel Alves milagrosamente le llega directo al balón busca su delantero ahora buscan meter el balón tiene una gran opción de disparo va hacia el extremo izquierdo buscan hacer daño por la banda quieren tirar un centro desde aquí Daniel Alves la juega hacia el extremo se les acaba el tiempo señores deben trabajar alrededor de la pelota la recupera se viene el gol señor atención que ya le pegó imperdonable fallaron todos estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios jugado en corto por Daniel Alves Pumas Unam tienen prisa para llegar al área al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos Santos Laguna solo tiene que mantener el balón por varios minutos más tiene un largo trazo hacia adelante no queda mucho tiempo que bien la paró cambia y la banda al centro enorme cabezazo le faltó precisión para definir Santos Laguna se veía muy vulnerable en ese costado tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien jugaron un poco retrasados ahí está el pitoso final podemos considerarla como una victoria táctica se adaptaron bien a los cambios del rival e incluso tuvieron algo de suerte qué voltereta doctor volvieron de las fauces de la muerte enormes doctor han sacado ventaja de cierta complacencia para reaccionar tan bien como lo hicieron pero si te ofrecen una oportunidad parece entonces debes estar listo para lanzarte el equipo lo estaba gracias a todos los cambios de la muerte gracias a todos por suerte Gracias.